Las organizaciones políticas moverán a miles de personas este domingo para vigilar los resultados en las mismas mesas electorales. La mayoría de ellos tienen claro ya la forma en la que lo harán. Por ejemplo, la alianza que apoya a Jantopic movilizaría a más de 17 mil brigadistas por todo el país para recoger la información directamente de las actas de escrutinio y luego transmitirlas a un sistema interno con el que harán su propia revisión de los resultados. Algo similar plantea la alianza que apoya a Otto Sonnenholzner. La intención de esta lista es cubrir todos los recintos y que los delegados en cada uno de ellos puedan fotografiar las actas y enviarlas al sistema interno que preparan para ese día. En el lado de reto que apoya a Javier Herbas se informó también que un grupo de voluntarios estará igualmente en la mayor cantidad de lugares posibles a nivel nacional. En el caso de la alianza Claro que se puede, no se diferencia en mayor medida de esta forma de vigilancia pues tendrán también su sistema interno propio para recoger la información de sus delegados. Mostraron sin embargo su preocupación sobre el sistema informático que el CNE utilizará para este proceso sobre el que dicen prestarán mayor atención. Siete delegados de las organizaciones políticas se inscribieron como auditores a nivel nacional y otros siete para provincias. No se conoce aún cuántas personas participarán del control electoral de las campañas de Daniel Novoa, Cristian Zurita, Luisa González y Bolívar Armijos. El CNE espera que en total de todas las organizaciones políticas sean más de 100.000 los delegados para el domingo.